Así se ve la aplicación web una vez que entramos. Ok, aquí puedes ver cómo carga el bordado. Acá podemos girarlo o rotarlo. Hola, en el video de hoy te voy a enseñar qué es Wilcom Workspace y para qué sirve. Además te mostraré cómo registrarte y utilizarlo gratis por 14 días. Wilcom Workspace es una aplicación web en la que puedes visualizar matrices, ponchados y archivos de bordado. Además, te permite identificar y modificar los diseños bordados que tienes guardados. Se puede utilizar en Mac, en PC y en tablet. Es recomendado para usuarios, emprendimientos o negocios de bordado que no cuentan con un diseñador interno. Es decir, que compran y descargan sus diseños de internet o contratan los servicios de un diseñador independiente. Es importante que entiendas que esta aplicación no sirve para crear diseños de bordado. Solo sirve para editar y administrar diseños ya elaborados. Wilcom, la empresa que desarrolla esta aplicación, contaba anteriormente con un programa que cumplía las mismas funciones. Era muy popular, su nombre era TrueSizer. Pero la empresa hace poco la descontinuó y la reemplazó por Workspace. Sus funciones son bastante básicas. Por ejemplo, digamos que descargas un diseño de bordados en internet y lo quieres bordar en una camiseta. Pero el diseño es muy pequeño y necesitas agrandarlo. Lo ideal es modificar el tamaño en esta aplicación que adaptará las propiedades del diseño al nuevo tamaño. Y conservará el diseño íntegro para que se borde como debe ser. Claro, esto siempre y cuando tengas el archivo guardado en el formato original o formato fuente. Lo puedes identificar fácilmente por tener en el nombre la terminación .emb. Claro está, sí puedes modificar el tamaño de diseños guardados en otro formato. Pero no te recomiendo ni aumentar ni reducir más del 10% del tamaño original. Esto para evitar problemas en la calidad del bordado. Te preguntarás, ¿por qué complicarse y por qué no simplemente modificar el tamaño en la máquina bordadora? Pues de poder puedes, pero te recomiendo que la modificación sea pequeña. Porque el diseño podría corromperse. Además al ampliarlo podría quedar bajo de puntadas y ni hablemos de reducirlo. Podría quedar con mucha densidad, hacer nudos e incluso romper agujas. No solamente sirve para cambiar el tamaño. También puedes rotarlo o girarlo, invertirlo, cambiar la secuencia de colores o guardarlo en el formato que necesitas para tu máquina bordadora. Algo que me parece muy importante es que te permite imprimir una hoja de producción. En esta hoja de producción aparecerá la secuencia de colores, los cortes que tiene el hilo y cualquier información importante que la persona que va a operar la máquina necesite saber para abordar correctamente el diseño. Esta aplicación funciona en línea a través de la página web de Wilcom Workspace. Y a continuación te voy a mostrar cómo registrarte y cómo funciona. Para poder registrarte y utilizar la aplicación de Wilcom Workspace tendrás que buscar en Google Wilcom Workspace. Aquí aparece el resultado. Vamos a ir a donde dice ver todos y vamos a esta página específica workspace.welcome.com Aquí podemos hacer el proceso de registro. Aunque esté en inglés, más adelante aparecerá en español. Le damos a esta parte donde dice create a free account. Quiere decir crear una cuenta gratis. Aquí vamos a empezar a rellenar los datos. Empezando por nuestro nombre, apellido, correo electrónico, la contraseña que deseamos crear para la cuenta. Repetimos nuevamente la contraseña. Cliqueamos estas casillas de verificación y a este botón le damos para registrar. Una vez que nos hayamos registrado, ya podemos utilizar la aplicación. Como yo ya tengo una cuenta creada, simplemente voy a ingresar. Así se ve la aplicación web una vez que entramos. Es bastante probable que el idioma que esté al principio sea en inglés. Pero tú puedes ir a esta pestaña y puedes cambiar el idioma. En este caso vamos a colocar español. Algo muy importante es que esto es una versión de pruebas solo por 14 días. Que en esta parte solo te permiten hacer 10 descargas. Vamos a ver cuál es la básica de esta aplicación. En este botón puedes abrir un diseño que ya tengas guardado en tu computador. Lo puedes ver de igual manera acá. Vamos a abrir un diseño que tengo guardado. Este es uno de los últimos diseños que elaboré. Ok. Aquí puedes ver cómo carga el bordado. Podemos ver que aquí hay una cuadrícula que está marcada por centímetros. Nos muestra aquí las unidades de medida. Aquí en esta parte nos muestra los cuantos botones donde nos permite abrir un diseño que tengamos guardado en el computador. Descargar después de haber hecho la modificación. Y exportar o convertir al formato que vamos a utilizar en nuestra máquina bordadora. En esta parte, la parte derecha nos muestra cierta información del diseño. Por ejemplo, la cantidad de puntadas que tiene el diseño. Este es un diseño bastante elaborado, aunque no lo aparente. Tiene varios detalles que hacen que el diseño sea bastante cargado en puntadas. Pero también tiene que ver con el tamaño. Este es un diseño que tiene prácticamente 13 centímetros de ancho por 11 centímetros de alto. Aquí nos muestra la dimensión, el ancho y el alto. Las cantidades de puntadas, la cantidad de colores que tiene, la cantidad de cambios de colores que realiza, la cantidad de cortes. Las combinaciones de colores que hay para el diseño. En este caso hay una sola, pero supongamos que el diseño se va a abordar en distintos colores de camiseta. Es posible que queramos hacer una modificación para algún color de camiseta específico. Por ejemplo, si la camiseta fuera negra, es posible que estos puntos queramos cambiarle de color. En caso tal, tendríamos otra ruta de combinación de colores. Ok, vamos a la modificación. ¿Qué nos permite hacer este programa? Por ejemplo, aquí nos permite quitar o colocar la cuadrícula. También nos permite cambiar el sistema de unidades de medida. Por ejemplo, estamos en el sistema métrico, lo cual son centímetros. Podemos cambiar a pulgadas. Nosotros por lo general utilizamos centímetros, así que lo colocamos en el sistema métrico. Esta parte de acá, estas lupas, nos permiten reducir o ampliar el tamaño en que visualizamos el diseño. No el tamaño del diseño como tal. Solo el tamaño en que visualizamos el diseño. Y esto acá nos permite ver en pantalla completa la aplicación. Este botón de acá nos permite ver en tamaño real el diseño. Por ejemplo, aquí si nosotros reducimos y queremos verlo luego en tamaño real, en el tamaño que bordaría el diseño, le damos clic a este botón y aquí nos mostraría el tamaño real del diseño. En esta parte de aquí nos permitiría invertir el diseño, voltear, darle espejo. Aquí horizontalmente, vamos a regresarlo y aquí verticalmente. Otra de las modificaciones que podemos hacer en el diseño es girarlo. Acá podemos girarlo o rotarlo. Y va a girar en función del ángulo que tengamos acá. Por ejemplo, quiero girarlo a 90 grados. Vamos a girarlo a 180 grados. Ok, ahora vamos a modificar el tamaño. Aquí nos permite subir o bajar el tamaño en función al porcentaje que tenemos acá. Por ejemplo, vamos a aumentarlo un 10%. Y el diseño ha aumentado un 10%. Aquí nos muestra la medida específica que modificó. Si no queremos modificarlo de esa manera, podemos escribir aquí la medida deseada. Vamos a escribir que queremos llevarlo a 15 centímetros, equivaldría a 150 milímetros. Le damos Enter. Y aquí ha hecho la modificación del tamaño. Aquí podemos ver que al modificar el tamaño, cambió la cantidad de puntadas. Esto es porque el programa adapta las propiedades del diseño al tamaño actual. Es decir, si yo vengo y bajo el tamaño a 10 centímetros, 100 milímetros. Aquí está reducido el diseño. Puedes ver que cambió la cantidad de puntadas. Ahora son menos la cantidad de puntadas que tiene el diseño. Aquí en esta parte de combinación de colores nos toca comprar el software para poder entrar a esta parte. En la parte de paradas nos muestra la secuencia de colores y cada color cuántas puntadas tiene específicamente. De una de las importancias de saber la cantidad de puntadas que tiene el diseño es que en base a esto puedes cotizar el precio del diseño. Ok, ahora vamos a exportar el diseño. Vamos a esta parte aquí donde dice convertir el diseño. Digamos que yo tengo una máquina de bordar Brother y para que mi máquina de bordar Brother reconozca el diseño, tengo que guardarlo en un formato específico. Aquí podrá encontrar que este formato .pes sirve para las máquinas de bordar Brother. Digamos que tengo una máquina de bordar marca Hanome. Para las máquinas de bordar Hanome también podrá encontrar acá. Aquí está. Estos son los formatos que reconoce la máquina de bordar Hanome y por lo general se utiliza el .jev. Digamos que tengo otra máquina de bordar. La mayoría de las máquinas de bordar industrial reconoce el formato .dst que es el formato de las máquinas de bordar Tajima. Entonces bueno, tengo una máquina de bordar Brother y voy a exportar el diseño en formato PES. Y le coloco el nombre del diseño, Bob Esponja. Entonces le damos a descargar. De esta manera la aplicación nos permite descargar el diseño como puedes ver aquí. Aquí tengo descargado el diseño, voy a mi carpeta de descargas y ya lo tendré ahí disponible. Básicamente esto es lo que te permite hacer esta aplicación. Vamos a salir de acá para que nos muestre el precio. El precio del programa al día de hoy que estoy grabando este video es de 4.08 dólares por mes si lo compras anual. Es decir, anual te cuesta 49 dólares. Quiero aclarar que no estoy promocionando este programa. Solo recomendaría para personas que no van a diseñar, que no saben diseñar o que no necesitan un diseñador. Pero si necesitan ubicar los diseños que tienen en su computador, imprimir lados de producción y poder bordarlo. Espero te haya gustado este video y si es así no olvides suscribirte para apoyar mi contenido. También te recomiendo ver el siguiente video donde te muestro de principio a fin como es digitalizar un diseño de bordado.